Música Vamos a preformar nuestro zapatito Ponemos el cuadrito La tela Y vamos a planchar hasta que las orillas de nuestro foamy Se levante Recuerden la plancha es sin vapor Lo agarramos Lo ponemos sobre las bolas de unicel Y jalamos Jalamos muy muy bien Para que quede lisito Ya nada más vamos a recortar El exceso De foamy Para pegarlo Vamos a preformar en blanco Y en negro Y le vamos a pegar en la parte de abajo Un pedacito de foamy en color café Que cubra lo que es la base del zapato Vamos a pegarle una tira de un centímetro de ancho O medio centímetro según ustedes les guste Ponemos pegamento instantáneo O silicón Yo prefiero pegamento instantáneo Porque estoy trabajando con color negro Estiro Y pego Para que quede Bien lisito Vamos a agarrar Lo que preformamos en color blanco Pueden preformar nada más la parte de adelante Pero si se les hace complicado Preformenlo todo Y ya nada más recortan La parte La parte La parte de la bola más grande Es la que vamos a ocupar Así que vamos a recortar A la mitad Y lo vamos a hacer Lo grande que queramos ponerle La parte blanca En este caso Yo la voy a poner de ese tamaño Y se lo vamos a pegar Exactamente Donde Está lo más Gordito de la pelotita Vamos a tomar Una tirita de medio centímetro De ancho Y la vamos a pegar Desde la parte de atrás Y la vamos a pasar Por donde pegamos Nuestra parte De color blanca Siempre estirando Vamos a agarrar Nuestras piernitas Vamos a enredarlas De foamy Con una tirita Pegamos Y enredamos Hasta donde van a llegar Las piernas De aquí Le vamos a dejar Un pedacito más Que es donde va enterrada Hacia lo que es La pelotita Vamos a recortar Dos rectángulos De tres centímetros De ancho Por doce de largo Que es lo que van a medir Nuestras piernas Si usted las quiere hacer Más largas Pues más largas Vamos a Vamos a pegarle A nuestro Rectángulo La brocheta Hasta donde está El foamy La punta Queda libre Que es donde va Ya que va enterrada Hacia el zapato Si checan Más A enredar Y pegamos Ya que hicimos La piernita Ya solamente Vamos a ponerle Silicón En la punta Y en la parte De en medio Vamos A pegar Como ven Sencillitos Y quedan Listos Estos zapatitos Para nuestro Catrín No se pierdan El tutorial Espero que esta idea Les haya gustado Y si les gustó Regálame un like Nos vemos En otro video Bye Chau Chau Chau